La presidenta del patronato del sistema DIF estatal, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, acompañada del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, refrendaron que a la fecha suman 6.881 mujeres de 161 municipios del estado que han sido incluidas para obtener un beneficio. Así lo refrendó durante la décima octava entrega del programa Crédito a la Palabra de la Mujer. De igual forma, se hizo la entrega de cheques a féminas que han logrado llegar a la sexta etapa de dicho programa estatal. Estamos alcanzando más de 136 millones de pesos invertidos en 71.000 apoyos atorgados en todo el estado, cifra que refleja el compromiso y responsabilidad que las 32.259 mujeres poblanas beneficiadas hasta la fecha han demostrado desde que iniciamos este proyecto. Por su parte, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, destacó la participación del presidente municipal Antonio Galifayad en este programa. En lo que va de mi gobierno, hemos apoyado 32.259 mujeres con este programa de Crédito a la Palabra de la Mujer, con una inversión de 136.665.000 pesos. Y el día de hoy, a mí me da mucho gusto que estemos entregando ya cheques de sexta etapa. Un aplauso para todos los grupos que ya llegaron a esa sexta etapa y que deben de ser ejemplo para las nuevas que están iniciando. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.